bueno 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 lo que tenemos aquí lo que tenemos aquí tenemos un pedazo de material de una bueno de dos mejor dicho de dos colecciones que prometen tenernos muy entretenidos en estos meses como siempre vuelve la champions league por estos por estos meses del año estamos en octubre es la época en que sale siempre la colección de tops de champions league bueno antiguamente ya sabéis que hace años que la hizo panini también ahora desde hace creo que tres o cuatro años que todos tienen los derechos de la uefa champions league que ha ido de menos a más bajo mi punto de vista de unas colecciones un poco sencillas ha ido mejorando y este año y este año la verdad es que ha dado un paso delante para mí ha dado un paso adelante antes de nada aquí tenéis el starter pack el pack de inicio de match attacks y el pack de inicio de los stickers vale tarjetas y stickers que por cortesía hay que no hay que decirlo claro hay que decirlo cortesía de tops españa que se ha portado genial con el canal de papadri mandando esto y aparte pues mandando una caja entera bueno también stickers nos han mandado blisters o sea muy muy completo el material que nos ha mandado tops y que de verdad una marca que se ha portado genial no como pues puede ser la de la competencia pero no digo nada no digo nada lo dicho vamos a abrir los dos packs de inicio vamos a echar un vistazo a ver bueno en caso del pack de inicio de match attacks el archipador tampoco se puede ver mucho pero ver de ver las tarjetas que nos trae el diseño sobre todo y también el diseño de los stickers que yo ya bueno ya hace más una semana que está la colección del mercado ya seguro que muchos ya habéis visto y yo también yo también los he visto los he tenido ya la mano y en los diseños me convence mucho me gustan mucho pero bueno vamos al lío vamos al lío venga vamos a abrir primero venga los stickers para empezar pack de inicio de los stickers si lo habéis visto son 4 euros con 99 es un álbum con 25 stickers que son unos sobres que están aquí esta versión nacional la versión española del álbum que viene con jugadores representativos de nuestro de nuestro país según según el país donde se compre yo a decir pues claro evidentemente cambia no cambia la portada yo tengo un álbum alemán de esta colección y la portada es completamente diferente pero bueno lo que es el interior pues es exactamente igual pues por aquí el álbum aquí lo tenéis bueno vamos a verlos un poco por encima no lo típico vale con todos los equipos del que se han clasificado a la champions league y después pues tiene el apartadito donde están los equipos que no se han clasificado a través de la ronda de playoff que evidentemente pues no les dio tiempo meterlos en el álbum y que vienen sin sin escudo y sin nada bueno están están juntos en el álbum de stickers los equipos por países por eso empieza el barcelona aquí de primero vale con todos los huecos de los cromos tiene escudo tiene el cromo de camisetas tiene un jugador destacado que es un cromo un poco más grande de lo habitual aquí está el entrenador también bueno no son dos aquí de de messi perdón iba a decir yo el entrenador no perdón dos de messi el aquí está el escudo y las camisetas y luego después pues el resto de jugadores en su foto carne no en su foto dni eléctrica madrid real madrid y valencia no que son los que nos interesan que son los clubes nacionales y luego después bueno el resto de equipos bayern de múnich shark que cero cuatro bueno vienen por países alemania hilaterra italia francia etcétera 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 sectar dones brujas belga galatasaray victoria pilsen y aquí es lo que os comentaba no que aquí son hojas que vienen simplemente con el número del cromo por detrás pero no te pone nada de ningún equipo porque esto estaba pendiente de a ver qué equipo se clasificaba no entre ellos pues mira pues ya voy si todo este tipo de equipos que se clasificaron en la recta de buena recta perdón en la fase de playoff pues van en estos en estas hojas pero bueno que ya es una constante no es algo habitual en el álbum de tops aquí para escribir los datos de la tal la uefa jouz league que tiene un cromo conmemorativo y la woman's champions league ya sabemos que estamos ahí a tope con los cromos femeninos pues en la campeona bueno el equipo campeón de la woman's champions league de la acción de la femenina que es el olympique de lyon y nada pues ahí está el álbum bastante bastante completito y vamos a abrir los sobres vale vamos a ir rapidito abrir los sobres porque tenemos ahí aún todavía el de match attacks por abrir los sobres que son a 70 céntimos ojo ya os lo digo 70 céntimos stickers y un euro las cartas no como en panini vale como el resto de colecciones ahí no cambia nada pero son cinco vale son cinco stickers en cada sobre que ese es el lo malo no lo malo ahí tenemos aquí viene el strotman el belga del perdón el belga que digo yo el holandés que tengo un día entonces tengo una cabeza el holandés que strotman de la roma de la roma lo tenéis el diseño del cromo como veis foto de carne como siempre el escudo el logo de la champions los partidos no es el número de partidos jugados en la competición de la champions en toda su carrera 12 y goles 0 vale no ha marcado ningún gol strotman el logo de tops el nombre jugador en los datos de la fecha de nacimiento con entre paréntesis la edad que son 28 años y la posición en el campo el fondo vale varía según el color principal de la camiseta no ahí tenemos strotman claro el color pues lógicamente el color de siempre el color granate de la roma pasando por la parte de atrás normal vale como el año pasado con el número ahí en grande y tenemos aquí ya un cromo especial que es este mes me flipa porque ya sabéis que aquí las camisetas son muy importantes en este canal pues las camisetas del porto ahí está la primera y la suplente con brillantes en el fondo estos cromos de camisetas me alucinan ya os lo digo están tremendísimos están guapísimos las camisetas del porto new balance ahí ya tenéis y otro cromo como veis como ya cambia el fondo aquí tenemos a shaqiri el suizo con el liverpool que el fondo rojo evidentemente de los reds con 26 partidos jugados en la champions league y tres goles que son sus datos bueno sherdan sakiri y terminamos con cremencic que es del victoria pilsen y coque nuestro primer jugador de atlético madrid español pues ahí tenéis 26 años coque resurrección 49 partidos en la champions que se dice pronto 49 y 3 tantos bueno el diseño de los cromos a mí me gusta mucho mucho mejor que el año pasado más dinámico se ve como más rejuvenecido no y es algo que hay que tener en cuenta y aquí tenemos como veis tenemos un cromo más grande no vamos a ello bueno tenemos benua pulen del club brujas y aquí tenemos bueno lo que os decía en el álbum pues mira nos ha salido las campeonas de la woman's champions league del olympique de lyon femenino ahí está celebrando su consecución del título europeo un cromo muy muy bonito y muy importante así que nada pues ya nos ha tocado lo dejamos por aquí aparte luego tenemos aquí a danny rose del tottenham a marcelo del olympic de lyon y a gareth bale del real madrid está gareth bale 54 partidos 17 goles en la champions bueno está bien son datos que son curiosos de ver no en un cromo y también siempre se agradece siempre se agradece vamos a por más venga vamos a abrir todos los que vienen en este starter pack matías vecino el uruguayo con el inter aquí tenemos un ejemplo de un escudo veis que el fondo es una estrella realmente es una estrella de la champions league los brillos y el escudo del manchester united de jose mourinho a ver lo que dura pero bueno eso ya es otro tema la verdad es que también el diseño de los de los escudos están muy muy bonito muy bonito manuel fernández su ex que seguro que conocéis después de su paso por el valencia o sea que ahora aquí en el locomotivo de moscú está un poco pelado no pero en el valencia ya unas trenzas y hay una especie de rastas o algo así llevaba manuel fernández el portugués ex del valencia en el locomotivo y del hoffenheim tenemos a vincenzo grifo el italiano en el conjunto alemán y neto hablando de valencianistas pues aquí tenemos el portero brasileño del valencia y vamos allá con los últimos dos sobres este pack de inicio tenemos a colaroff siempre los digo siempre os digo lo mismo colaroff es un lateral que me alucina es un pedazo lateral zurdo por supuesto colaroff ahí está radamel falcao garcía el colombiano que me veis viene con brillo porque es el jugador estrella no viene un poco valorado en el mónaco como el jugador importante del conjunto monegasco pues viene con esos brillitos como veis en el fondo también muy muy chulos andré pereira con el porto tomás de ley ni con el borussia dormund nuevo fichaje del borussia dormund y stefan savage el central del conjunto colchonero y para terminar tenemos aquí así hay que tener un cuidado con estos sobres de stickers de top de tops porque los cromos son muy pequeños el sobre es grande somos muy pequeños pero hay sobres que vienen con el grupo vienen con el cromo grande y puedes tener problemas de llevarte el cromo por delante y romperlo que hay que tener un cuidado hay que tener bastante cuidado yo se digo más rich del club brujas otro escudo el parís en germen daniel starich que está volviendo a resurgir otra vez en el libro un gran jugador a mi gusto méfis de pai el holandés con el olympique de león y enri onjekuru el nigeriano del galatasaray turco bueno pues estos son los cromos los stickers de la champions league el cromo grande sólo nos ha salido este tenía ganas de que me saliera porque hay un cromo de grande del jugador destacado del equipo que viene con unos grafismos así muy chulos y tal que también está muy bonito pero nos ha salido por desgracia pero bueno pero bueno esto lo ponemos aquí aparte venga lo ponemos aquí aparte y vamos al lío como esta tax macha tax que el pack de inicio vale 8 euros vale 7 con 99 y nos trae 24 cartas y una carta de edición limitada vale vamos a echar un vistazo porque aquí esto es más corto por aquí para evidentemente el archivador no lo vamos a ver el archivador es transparente no hay que ver hay que ver las cartas hay que ver las cartas así que venga vamos a destrozar esto de aquella manera ahí está ahí que estoy sin fuerza ya abrimos todo esto abrimos todo esto quitamos esto por aquí bueno esto lo quitamos por aquí esto es para poner en el archivador vale el cartoncito del archivador con el número de las cartas por cada equipo aquí sí que no vienen todos los equipos en los stickers sí que vienen todos los equipos y todos los jugadores entre comillas vale sin embargo matcha tax no vale en matcha tax sólo vienen algunos equipos y algunos jugadores no es la colección tan completa como pueden ser los stickers las normas de juego vale los tipos de cartas vale echamos aquí un vistazo por ejemplo los cromos de real madrid ya sabéis los ya viene de atrás los cromos de los campeones de europa vienen con un brillo especial vale los cromos perdón las cartas los hat trick heroes es una edición especial tenemos los mega signos que son los fichajes más importantes los duos vale que también es algo que ya es continuista que ya se vio el año pasado y en otros años anteriores tenemos aquí pues los gold machine los pass master y los speed king también son variaciones de los cromos normales digo cromos pero bueno ya está los pues tenemos ahí si se ve bien los 100 club o 100 club que son los que tienen valoración 100 vale tienen 100 de ataque o 100 de defensa según lo que tengan no son como los balones de oro de panini vale y después tenemos las ediciones limitadas que son los cromos más difíciles de conseguir que son esos que tienen el fondo azulado que están muy chulos limited edition super squad y después tenemos las bueno las man of the match que ya eran conocidas este es el tablero de juego muy buena pinta la verdad muy buena pinta y aquí tenemos la contraportada del archivador la parte de atrás y el archivador como decía transparente y vamos a abrir esto para terminar el vídeo chicos y ver bueno ya se ha visto y ya aparte ya te lo dice el starter pack te dice que edición limitada no tiene mucha gracia y la edición limitada que nos viene siempre 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 es la de neymar ahí está neymar edición limitada super squad 95 defensa 95 de ataque vale que tampoco que esté ahí eso es muy tocha en ataque evidentemente pero bueno las cartas 100 club pues las pueden superar 47 partidos 27 goles de neymar junior en la champions league ahí está la carta especial que nos viene con el starter pack pero nos vienen más nos vienen más aparte de esta la limited edition nos vienen más porque bueno aquí viene el código para jugar en el juego online y tenemos aquí bueno cartas base tenemos a roman burki portero de bolsa fijaros en el diseño de las cartas vale antes antes de nada el fondo vale el fondo fijaros aquí d'ambrosio con un inter de milán el fondo varía según el color prominente del equipo igual que los stickers tenemos igual que los stickers las apariciones y los goles bueno evidentemente un portero claro cero goles d'ambrosio también es la debuta en la champions league por eso tiene cero partidos un valor monetario que también tops acostumbra hacerlo siempre pues vale 5 millones de euros el jugador lo que sea y luego después las valoraciones aquí por ejemplo el portero tiene 79 de defensa y uno de ataque claro es portero y las cartas a diferencia de otros años vienen todas en inglés vale hubo ahí atrás que también se hicieron tiradas en español en diferentes idiomas luego después en el lío si comprabas fuera en extranjero pues unas venían en alemán otras en polaco otras en inglés otras en español y han hecho han hecho todas las cartas en inglés para todo el mundo y me parece buena decisión tenemos reflejos un 84 uno para uno un 78 potencia 79 paradas 80 que es el safe skill 78 pase 50 y bueno luego pues viene aquí el número de la carta que es el 128 y la tercera vale pues macha tags el escudo y portero de bruxia de dormund me gusta mucho me gusta mucho el diseño de estas cartas vamos a ver el de ambrosio porque claro los jugadores no traen paradas claro por supuesto aquí está tenemos a ambrosio y con el jerón danilo de ambrosio 70 de defensa con 49 de ataque en el inter de milán velocidad 70 tackle que es entrada 69 tenemos fuerza que es power 67 disparo shoot 46 skill que bueno que son los regates y todo eso la habilidad técnica 65 y el pase 60 vale con muchas valoraciones se pueden hacer grandes juegos con estas cartas así que venga para terminar vamos a ver lo que viene aquí maximiliano philippe de borussia dormund suat serdar del shock 04 davinson sánchez el colombiano del tottenham fabián ruiz el ex del betis ahí lo tenemos con el napoli escudo del paris saint germain que nos da 5 de defensa o 5 de ataque vale riyad marez el nuevo fichaje del manchester city prodecendente del leicester giovanni locelso que aquí sale con el paris saint germain ya tenemos el primer file que está en el betis ya lo sabéis como no fue a última hora lo de locelso tomás con tomás parte con el ético madrid clement lenglet el nuevo fichaje del barcelona en la defensa el escudo del ético madrid me gusta mucho esas cartas mucho camille glick con el mónaco héctor herrera mexicano que se ha hecho aquí una operación de cirugía estética ya no tiene esas orejas que tenía es que se ha hecho un retoque de la hostia parece una diva de hollywood ronny lópez con todo el cariño lo digo con todo el cariño me lo toméis a mal ronny lópez del mónaco fabiño si no buscar en google fotos de héctor herrera antes y después o buscar operación de cirugía de héctor herrera y vais a flipar en google de verdad os lo digo fabiño fabiño el ex del mónaco con el liverpool diego perotti les de sevilla hace que estuvo muchos años en sevilla en la roma van dyke el capo de la defensa del liverpool el dúo midfield dúo del brujas que es bormer y banaken henry onjerucu onjecuru perdón que también nos salió en los stickers con el gato salí por eso no salen las cartas ruth bormer otra vez de nuevo con el brujas alexis alexis sánchez el chileno con el manchester manchester united corentin o corentin tolisó en un fichaje también no fichaje no que tolisó lleva el año pasado y para terminar fred este sí que es fichaje en el manchester united yo pensaba que iban a venir más brillantes y no ha venido ninguna sólo la de neymar no el resto han sido cartas base bueno ha sido un poco bluff pero bueno lo dicho después de más de 15 minutos de vídeo ya hemos presentado las dos colecciones de todos vale match attacks y stickers yo evidentemente las voy a hacer las dos ya tengo mis mis cromos ahí en cromorepes.com para hacer intercambios con vosotros y nada espero que pues le deis caña a las colecciones porque no 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 todo gira en torno a liga este y adrenalin también hay colecciones muy interesantes en este caso de la champions league de tops así que nos vemos en siguientes vídeos hasta luego vamos a ver